El árbol acá en la galería Es enorme, ahora lo voy a mostrar de abajo Pero te quería mostrar desde la punta hasta abajo Esta es una galería que se llama Levante House Es súper exclusiva Donde hay unos hoteles Donde se hospedan las artistas más famosas Esta es la otra entrada Estas escaleras de acá Te llevan directamente al hotel Esta es otra parte Una galería preciosa La parte de acá arriba es solamente los cafés Y acá está el restaurante que están abriendo hoy día Y mira qué lindo Me han contado que esta construcción Es la misma que han hecho para el En la parte de esta de París La Torre Eiffel Mira, es lo mismo Este es el material, mira Mira Para que sujete todo esto Fíjate tremendas, qué lindas esas coronas Hay varias Hay una, vamos a mostrarte más A ver, voy a bajar Unos olores a panqueque A cafecito Una delicia Este es un lugar Donde puedes tomarte un calce Tranquilamente Y la pasas muy bien Con mucho relax Y cafés de todo el mundo Voy a mostrarte el árbol Desde la parte de abajo Mira, cada esquina Cada lugar Con una corona Con estas Velas eternas Y todo hasta el final Y necesito De estas coronas Y este es el árbol Hermoso Mira quién es esto Como te digo Acá se hospedan Son millonarios Nada más Estos deben ser unos millonarios Mira eso Turcos deben de ser Mira qué lindo Este es el hotel que te digo Wow Ahí vamos a chimosear Más para acá Uy, mire ese árbol Vine por el árbol Y terminé Viendo otra cosa A ver, ojalá que no me digan Nada Porque son medio celosos No les gusta que los Filmen Ni les tomen fotos Pero este es el hotel Donde tío Que se hospeda Rayana Se hospeda Todos los famosos Y este es el árbol Y este es el árbol